Música Como procesos asociados al eje misional de la extensión se coinciden en la Facultad de Ciencias Sociales Humanas todos los procesos y acciones orientadas a la población en general de manera puntual y específica consideramos como aliados estratégicos actores como entes territoriales, organizaciones sociales y comunitarias y empresa privada En cuanto a las modalidades en que incursiona de manera sistemática y organizada la Facultad de Ciencias Sociales Humanas en la extensión encontramos la asesoría, la consultoría, la educación continua y las prácticas académicas y recientemente incursionamos también en otras dos modalidades como lo son la extensión solidaria y los servicios especializados En cuanto a la parte operativa, nuestro portafolio de servicios está estructurado a partir de sus programas y centros, programas académicos recordemos entonces que allí ubicamos programas como Historia, Antropología, Trabajo Social, Psicología, Sociología y Psicoanálisis y dentro de sus programas encontramos el Centro de Estudios de Opinión el Centro de Estudios Latinoamericanos el Centro de Articulación para la Transformación y la Innovación Social y el Centro de Género y Diversidades Es importante también señalar en términos del operativo que los procesos de extensión desde la Facultad se dinamizan desde el Comité de Extensión Comité que se encuentra activo con representación de todos los programas académicos y de todos los centros, espacio donde además se construyen rutas de trabajo organizadas y planificadas para el eje misional de la extensión de allí entonces que encontremos de los últimos años logros como la consolidación del portafolio de servicios la implementación de estrategias de mercadeo de este portafolio la participación en debates de agenda pública y temas prioritarios tanto a nivel de ciudad como a nivel regional participando en proyectos y en construcción de políticas públicas proyectos por ejemplo como relacionados con temas de juventud temas de paz, temas de diversidades mujeres, organizaciones sociales y comunitarias participación ciudadana en fin, todos aquellos procesos que están asociados al currículo de nuestros programas Importante también destacar la manera como al servicio de la extensión en la universidad se articulan otros ejes misionales son procesos que se adelantan con participación de docentes, de estudiantes, de pregrado y de posgrado y con participación en articulación también de grupos de investigación de esta manera entonces buscamos una extensión que trascienda solamente los temas técnicos y que pueda también alrededor de estos mismos procesos producirse conocimiento un conocimiento que permita resignificar prácticas que permita transformar los territorios con una premisa fundamental que tenemos dentro de la extensión que se adelanta desde la facultad y es que sean procesos que aporten y que contribuyan a la transformación territorial en distintos niveles Música 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 Música